Bueno, mi nombre es Rodrigo Albontín de la Sociedad Agrícola El Carmen y San Juan. Esta empresa está con plantaciones de kiwi desde el año 1985. Participamos de los kiwi de los inicios cuando llegó el kiwi hayware acá a Chile. Y bueno, ahora nos encontramos en una plantación que tiene 7 años, de kiwi hayware. Y bueno, estamos prontos a cosechar de aquí a un mes más, primera semana de abril. Bueno, aquí este es un campo bastante grande. Nosotros manejamos alrededor de 200 hectáreas, en la cual nuestros trabajadores prácticamente pasan el año acá. Aquí hay un pueblo que se llama Rauco, que está a 3 kilómetros, de donde principalmente nosotros somos de las empresas importantes de acá de la zona. Porque usamos mucha manodobla en la parte agrícola y en la parte bodega de vinos. Aquí hay muchas familias que llevan 40, 45 años. Aquí hay gente que yo de chico, cuando nací acá, todavía estaban. Entonces, después los hijos siguen trabajando acá. Hay muchas familias aquí relacionadas que trabajan aquí en el campo. Bueno, yo invito a todos los consumidores de nuestros kiwis, a que cuando anden por acá, por el sur de América, en Chile, puedan visitarnos aquí en Curicó. Están las puertas abiertas. Yo los invito a una copa de vino y algo más. Aquí a probar los kiwis si están en temporada. Y están las puertas abiertas porque una cosa que caracteriza aquí a Curicó es la amistad que hay de la gente curicana y localidad que es en la recepción de los invitados, sobre todo extranjeros. Gracias. 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 Gracias.